Pink Hong Kong Catherine Hager, directora administrativa y financiera de Interactuar. Una de nuestras principales aliadas en las microfinanzas rurales. ¿En qué ciudades se mueve más el microcrédito? Interactuar tiene presencia en muchos departamentos de Colombia, principalmente en Antioquia, Córdoba, Sucre. Tenemos también una operación importante en el Tolima. Estamos en 220 municipios de Antioquia, principalmente allá. ¿Acá entre nosotros los pequeños productores colombianos sí le copian al incentivo al seguro agropecuario de Finagro? Definitivamente. El año pasado tuvimos nuestra primera experiencia como piloto con el seguro paramétrico. Tuvimos 5.800 microempresarios que recibieron este seguro. Este año volvimos a aplicar para él y hemos beneficiado a 5.100 empresarios del campo con el seguro paramétrico que subsidia Finagro. Para terminar, ¿cuál es el acompañamiento que le hace interactuar a nuestros productores y productoras colombianos? Interactuar acompaña en la formación empresarial de estos pequeños productores, convirtiéndolos en agroempresarios. A través de nuestros programas, los productores colombianos aprenden a manejar su empresa, su finca como una microempresa, como una empresa, y desarrollan todo su potencial para manejar esa finca como un agronegocio. Accedan al microcrédito seguro de Finagro.